Música Cuanto suspiro a mi tierra Pueblito de amores lleno Linda tierra de Jalisco Pedazo de paraíso Lindo lagos de moreno Pensando en la novia morena Que llena de penas solloza por mí Por eso es que mi pensamiento Y todo mi aliento solo es para ti Pueblito donde se ama Con un cariño sincero La novia tras la ventana Llena de ilusión el alma Lindo lagos de moreno Música Ay pedacito de cielo Donde nace el sol Que solo me encuentro Lejos de tu amor Pensando en la novia morena Que llena de penas solloza por mí Por eso es que mi pensamiento Y todo mi aliento solo es para ti Pueblito donde se ama Pueblito donde se ama Con un cariño sincero La novia de penas solloza por mí La novia tras la ventana Llena de ilusión el alma Lindo lagos de moreno Música Ay pedacito de cielo Donde nace el sol Que solo me encuentro Lejos de tu amor Música 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 Música